Cerca de 4 mil bomberos continúan su lucha contra el incendio Park en el norte de California, que ha consumido más de 350 mil lacres, convirtiéndose en el séptimo más grande en la historia de California. Más de 100 viviendas han sido destruidas según estimaciones por evaluaciones aéreas. De ellas, 20 ya fueron confirmadas por equipos en el terreno. Ramón fue evacuado de Forest Ranch. No sé si se me quemó mi casa todavía. Uy, se siente el calor tremendo. Acompañamos a un equipo de bomberos a una de las zonas activas del fuego y captamos la impactante destrucción que ha dejado a su paso. Asimismo, observamos las llamas que avanzaban y a decenas de bomberos luchando contra ellas. ¿Cuáles son los principales retos que están enfrentando para combatir el fuego? Sí, son los retos aquí que estamos teniendo es el terreno. El terreno es bien difícil para que nuestros bomberos estén batallando el incendio. Tenemos equipos de maquinaria que nos están ayudando a poner líneas de contanciones. ¿De qué manera les ha favorecido las condiciones del tiempo? Sí, bueno, las temperaturas han bajado y las humedades han subido. La actividad del incendio ha disminuido. La rápida extensión del fuego ha provocado más órdenes de evacuación y advertencias para varias comunidades, incluyendo Paradise, la ciudad que fue devastada por el incendio Camp en 2018, el más mortífero en la historia del estado. Patricia, quien perdió su casa en ese incendio, dice sentir miedo ante la cercanía de otro siniestro. Sentimientos encontrados, que se vuelven otra vez las emociones. Es muy difícil, es muy difícil y triste, pero pues con la naturaleza no podemos hacer nada. En todo el país, 103 incendios forestales activos ardían la mañana de este domingo, habiendo quemado más de dos millones de acres. Según expertos, pudiera terminar entre los cinco más grandes en la historia de California. Este es todo mi reporte desde el condado de Butte. Erika Flores, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.